Educa al niño de ahora y no será necesario encarcelar al hombre de mañana, reza un sabio proverbio. ¿Cuánta verdad aguarda estas cortas palabras? Sí, porque la educación es un seguro de vida y un pasaporte para la eternidad. El ambiente que se ve en esta institución educativa en este momento es el ambiente del nivel de educación primaria. Son niños que viven su etapa, con su propia problemática, con sus propias preocupaciones. El niño debe ser así, en autonomía, en libertad, fortalecerse permanentemente. No queremos niños rígidos, niños quietos, como antes se pregonaba. No, queremos elementos creativos, con mucha imaginación. Todo el esfuerzo que hace el Estado peruano a través de las autoridades está destinado a garantizar que la sociedad peruana sea cada vez más desarrollada. Con una multitudinaria participación ciudadana y estudiantil, fue inaugurada la moderna infraestructura de la Institución Educativa Número 3635, Nuestra Señora de las Mercedes, en el distrito de Mazamari. ¡Fuerte, desatrizos, desatrizos! El evento protocolar contó con la presencia de autoridades educativas de la UGELF y de la Red de Salud de la provincia de Satipo. El más entusiasta por este logro fue el director del plantel. Primero, agradecer a Dios, el día de hoy, que ya se está cumpliendo un sueño más, dentro de los 66 años de historia, nuestra Institución Educativa 3635, Nuestra Señora de las Mercedes. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida a esta prestigiosa institución. Esta institución educativa nace desde acá, desde los alumnos de nuestra institución educativa, para lo cual, el día de hoy, estamos haciendo realidad esta mega obra, que está valorizado por 5.300.000. Y el día de hoy, es un sueño. Señor alcalde, siéntase en casa. Acá están sus hijos, acá está su familia, y acá está toda la población mazamarina. Muy buenas noches. La obra está valorizada en 5.308.225.29 soles. Es resultado explícito de la gestión desarrollada en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET del Ministerio de Educación, por parte del alcalde y de la Municipalidad Provincial de Satipo, profesor Teodulo Santos Arana. Debo decir a toda la familia de esta institución educativa que algunas cosas todavía faltan. Hemos estado indagando, por ejemplo, hemos traído gran cantidad de equipos que son equipos electrónicos muy sensibles. Necesitamos garantizar que la alimentación de la energía, el aspecto energético, esté en buen nivel y se resguarda en esos equipos. Hay que hacer una inversión. Es el sistema de utilización en media tensión, lo que equivale a seguir gastando un poco más para garantizar que el servicio esté en buen nivel. Y en este momento asumimos ese compromiso de dejarlo integrado. Quienes también tuvieron palabras de gratitud a la primera autoridad provincial fueron las autoridades de la Asociación de Padres, beneficiarios indirectos de las bondades de la infraestructura. Es un sueño hecho cumplido, que son un año a tres, un año dos meses, a tres meses que esta obra está culminándose. Y hay que sentirse feliz, todos los padres de familia, los niños en general, que es cumplido la obra. Y felicitarles a los ex-presidentes de APAFA, directivas, ex-directores de la institución, que con ellos inició esta obra con el expediente. Invertir en la educación es una muestra contundente de identidad con el desarrollo del pueblo y el Estado está en su obligación de desplegar su esfuerzo en brindar todas las comodidades como garante de derecho. Gracias por ver el video.